Muy buenas, vamos a ver en este nuevo vídeo cómo poner pie de página en Microsoft Word, cómo poner encabezado en Microsoft Word y cómo poner número de página a cada página automáticamente en Microsoft Word. Es decir, todo en Microsoft Word, sí. Son tres cosas que voy a enseñar en un mismo vídeo, así que si queréis quedaros y vamos a verlo. Vale, básicamente vamos a darle a insertar. Le damos en la pestaña de arriba que pone después de inicio, insertar, y aquí vamos a empezar con el encabezado. El encabezado es lo que sale arriba de la página, ¿vale? Por ejemplo, encabezado en blanco, el típico, y aquí escribiríamos el encabezado. Ejemplo, encabezado. ¡Qué original! Entonces, antes de darle ya a salirnos de aquí, tenéis aquí el diseño del encabezado. Es decir, podéis poner que la primera página tenga un encabezado distinto a las otras páginas. Si no lo seleccionáis, pues todas las páginas tendrán el mismo encabezado. También podéis poner que las páginas pares tengan un encabezado y las impares otra vez encabezado. O también tenéis la opción de mostrar el texto del documento de si solo queréis que se vea el encabezado o que también se vea el texto. Que sería una tontería que solo se vea el encabezado. Vamos, entonces, una vez la he expuesto, en este caso no se opcionó nada para que salga todas las páginas del mismo encabezado. Lo que tenéis que darle es en cerrar encabezado y pie de página. Como veis, ha quedado aquí, ¿vale? Y en la otra página que hay, también ha quedado aquí. Ahora lo veis así, pero si imprimís el archivo, saldría con este color, ¿vale? Con color normal. Pero aquí en el Word sale de esta manera para que sepáis que es el encabezado, ¿vale? Si lo queréis editar, simplemente es darle dos clics con el izquierdo. Clic, clic. Y pues nada, lo podéis editar, cambiar todas las opciones que hemos visto antes, añadir otras cosas. Por aquí podéis ver un poquillo lo que hay. Con lo que vendría siendo el pie de página, es básicamente lo mismo, ¿vale? Le damos a insertar, pie de página. En blanco también lo voy a poner. Bueno, esta vez voy a poner en blanco tres columnas, por ejemplo. Y tenemos este, ¿vale? Por ejemplo, bla, 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 bla. Pues ahora cogemos y le damos a cerrar encabezado y pie de página. Y como veis, pues lo mismo, ¿no? Se queda el pie de página y el encabezado. Como veis, va con la misma edición, ¿vale? Por ejemplo, si le damos dos clics al pie de página, se pone ineditable también todos los encabezados y todos los pies de página. Entonces tú aquí ya cambias lo que vayas viendo, ¿vale? Primera página diferente, por ejemplo, de encabezado, ¿vale? Escribiríamos aquí primera página y como veis, la otra seguiría siendo encabezado que hemos puesto antes. Es así de simple. Entonces, para añadir el número de página en cada página, lo mismo, insertar. En esta ocasión le damos a número de página. Y le damos, por ejemplo, donde queremos que salga, ¿vale? Tenemos varias opciones. Sí que salga al principio de página, más para la izquierda, a la derecha, al medio o al final de la página. Es decir, debajo, en el medio, a la derecha, a la izquierda o en otra posición que tú marques, ¿vale? Por ejemplo, hacemos que salgan los números en el final de página, en el medio, que es lo típico, ¿vale? Salen aquí. Entonces, aquí sí tenéis que desmarcar lo de primera página distinta o diferente. Si es que queréis que haga automáticamente que lo pongan todas las páginas. También podéis poner primera página diferente. Por ejemplo, poner cero vosotros. Entonces, pues ya sería distinto. O poner un nombre o lo que sea, si queréis que la primera página sea distinta, ¿vale? En este caso, lo dejamos así. ¿Vale? Salimos, le damos a cerrar, como siempre. Y como veis, aquí sería la primera página. Tendría el número 1 y automáticamente se habrá puesto la página 2, el número 2. Si, por ejemplo, cogemos y creamos otra página. Aquí tenemos el encabezado, ¿vale? El pie de página no lo tenemos porque lo había eliminado previamente. Y aquí tenemos el número de página. Si es verdad que esto se me ha olvidado, que cuando pones un número de página, ocupa el espacio de pie de página, ¿vale? Entonces, si tú quieres también poner pie de página, lo tienes que escribir para que salga el pie de página más el número. Es decir, básicamente, cuando tú le das al número de página, es como si automáticamente tú estuvieses poniendo a cada pie de página el número en el sitio, ¿vale? Pero te lo hace él, es una opción. Y bueno, pues nada, básicamente eso, que el número de página entra dentro del pie de página. Pero es esta opción que te da para facilitar las cosas, en muchos casos, en Microsoft Word. Así que, pues sin más, espero que me hayáis entendido bastante. Sé que me he enrollado un poquito, pero bueno, la cuestión que os haya servido. Podéis dejarme un like si es así y dejarme vuestro comentario si queréis algún tutorial en específico, en concreto. Y pasaros por mi canal si queréis. Mi lista de reproducción de Microsoft Word os puede también servir. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!